Estamos en Buenavista volando con John, mi nombre es Henry de Cundio Aventurero Sucéname aquí por favor viejo John, vamos a hacer un chequeo de seguridad general Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, estamos listos, seguros para despegar John, des un pasito adelante y a tu izquierda Izquierda, un paso a la izquierda Mira, ¿por qué están las altas vueltas? La una, las dos y las tres vamos No, van a ver Vamos, dice Vamos a correr, vamos, corre, 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 corre Corre, corre, corre Venga, corre Venga, ver dentro Miren la cámara Miren la cámara También la cámara Muy bien Aquí anda la prea La camada de ropa acá El UCP es una peluva de mareando, donde quiera Si no vamos a correr esa corriente, donde está el amigo Esa es la que ya ha comenzado el caminado, es para arriba La camada de ropa Muy bien viejo John, como estas hermano? Bien relajado Tranquilo Un poquito relajado La camada de ropa La camada de ropa La camada de ropa La camada de ropa Vienen en su luz La camada de ropa Y si el compañero La camada de ropa El video se va El video se va a hacer más fácil que nosotros No? La camada de ropa La camada de ropa Las camadas de ropa Estamos ayudando a hacer más Para subir Eso Esa es la que necesitamos Esa es la que necesitamos Y la buena ayuda Me dejo pilotarlo un rato Se ganó tuve la turinidad Listo? Ya montado el coche Es cierto John? Si claro Si yo empiezo a girar como el amigo, entonces ustedes tire al lado derecho un poquito, no se tire al lado contrario del giro, como cuando coge uno una curva en una moto, ¿ok? La corriente está buena, empezamos a girar, si no, nosotros vamos a ir de bello. ¿De dónde es, John? De acá, aquí, tío. ¿Ya sí? ¿De Inglaterra? No, no, entonces, ¿es Barcelona? Sí, Barcelona. Si no, te estoy llegando, soy de Bogotá y ya llevo 7 años allá. Ah, súper bien. ¿Estás de vacaciones? Sí, claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, todavía van a tomar una cara atrás de esa camisa. Eh, suponga la cámara abajo para que te vean ellos. ¿No? ¿No? Ah! 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 ¡Suscríbete! Pongalas hacia allá para que se vayan Pongalas hacia allá Ahí Con los compañeros Muy bien Aterrizando 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 adelante Aterrizando 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! Una parada, a ver, uno, dos, tres, vamos arriba. ¡Eso! ¡Muy bien, John! ¿Cómo le gustó el pueblo? ¡Elegante! ¡Muy bien, hermano! Desfiáse del viejito. Ya nos vemos, muchachos. ¡Una miradita, nano! El aterrizaje de la niña. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!